Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego Aunque me tiren el puente y también la pasarela Aunque me tiren el puente y también la pasarela Me verás pasar el ebro en un barquito de vela Me verás pasar el ebro en un barquito de vela Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos Tenemos cabezas duras los del cuerpo de ingeniero Tenemos cabezas duras los del cuerpo de ingeniero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego